Me dejaste jurar a quererte, me dejaste acostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mi vida, y empecé a recorrer otros caminos, y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume y otros cuerpos, y me abrí en un horario con labios Y de nuevo me enseñas la baraja, y me retas a la última paletina En tus manos tan solo hay una careta, y yo tengo las mismas que tenía Ay, colores Afortunadamente, se te acabó la suerte, y yo siguen siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia, y con el llanto lavaste tu pecado